¡Hey! ¿Qué onda amigos de ProHashita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy vamos a ir a grabar algunos lugares más turísticos de aquí de la comarca logonera. Entonces, te invito a que te quedes en este video. Ponte, relájate, tráete las palomitas, tráete la botana, siéntate, acuéstate, no sé lo que tú quieras hacer. Pero te invito a que veas este video. Así que ¡Comenzamos! Hoy nos encontramos en la Plaza de Armas de Torreón, una de las plazas principales de aquí de la ciudad. Esta plaza fue fundada en el año de 1905 y sin duda es uno de los lugares más visitados en la comarca logonera, ya que aquí la mayoría de la gente se viene a tomar un vaso de agua, se vienen a refrescar debajo de las sombras. Entonces vamos a conocer este parque y vamos con las tomas épicas. Gracias por ver el video. Hoy estamos en el canal de La Perla. Este canal es un lugar muy padre aquí en la ciudad de Toroncahuila, se encuentra por debajo de la ciudad. Y miren, si nos damos la vuelta para este lado, ustedes se dan cuenta que llega, o sea, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que recorrerse para aquel lado. Ahorita nos estamos dirigiendo a este lado. Estaba leyendo una nota en internet que estas paredes tienen un metro de grosor. Estas son las salidas que van dando a la calle. Bajas por aquí y haces el recorrido para acá o para acá. Aquí ya vamos a llegar al final, entonces vamos a devolvernos para acá, para este lado. Ya se llegan. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en la Plaza Mayor de la Comarca Lagunera. Esta Plaza Mayor está compuesta por la Presidencia Municipal. Esta es la Presidencia Municipal. Entonces vamos a conocer la Plaza Mayor. ¿Quieren conocerla? Yo digo que sí la quieren conocer, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas tomas para que ustedes vean la Plaza Mayor. ¡Gracias! 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 Hoy estamos en el Paseo Morelos. Este paseo conecta a las partes más turísticas de aquí de Torreón. Conecta con la Plaza Mayor, conecta con la Plaza de Armas y también te conecta con la Alameda Zaragoza. En este paseo existen diferentes comercios, bares, restaurantes, de todo tipo. Entonces es ideal para venir a caminar con la familia y pasar un buen tiempo. Si tú vienes a Torreón, te lo recomiendo igual al 100%. Así que vamos a conocer un poquito el Paseo Morelos. What we do here is go back, back, back... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!